Música Continuamos en punto de partida, nos visita Mercedes Gagnetén La Negrita Gagnetén para muchos, vinculada históricamente a un movimiento que fue muy fuerte En la década de los 60, los 70 aquí en nuestra región, en la ciudad de Santa Fe Con gente del movimiento cristiano, Negrita Entre los cuales se destacó la figura de Raúl Sufriti, recientemente fallecido Nos dejó físicamente Raúl, pero queríamos recordarlo porque sin lugar a dudas El trabajo de Raúl en Santa Fe, para aquellos que no tuvieron la fortuna de conocerlo Digo yo, porque fue una persona excepcional Marcó un hito en Santa Fe Sobre todo a partir de algunas cosas que siempre contás Y que ahora vamos a compartir con nuestra audiencia ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo desde el Instituto de Vivienda de la provincia de Santa Fe Para lograr que la gente de escasos recursos, los más humildes, tengan un trato igualitario? ¿Podés contarnos cómo se fue gestando ese grupo de trabajo del cual formaste parte? Bien, en primer lugar es un agradecimiento acercarme a un hombre nuevo como fue Se lo decía cuando él estaba todavía caliente en su víctima morada Que en verdad a hombres como él hay que permanentemente reconstruirlo Porque como todo hombre nuevo no fue, sino que es y será un maestro de todos Así que agradezco a la vida que pueda yo dejar esto de él Entonces lo primero que me parece que habría que plantear es que Raúl nunca fue un funcionario político De ningún gobierno Y no porque fuera político, sino por ser profundamente político Él desarrollaba acciones que fueran profundamente valientes Sin que nadie de ningún tipo le quitara esa libertad, esa valentía Recordaba ayer o antes de ayer este que hasta él le mandó al Papa Allá a lo lejos, cuando se decía que los cristianos no podían usar anticonceptivos Fíjate los años que te hablo Él fue al que se le ocurrió en ese momento decir Papá, esto no puede ser porque los cristianos también Están obligados a no tener todos los hijos que la vida les da Doy este ejemplo que no tiene nada que ver con la vivienda Pero para decir que fue una persona que en verdad iba siempre a la ofensiva sin ofender Esta es yo creo la genialidad de él Él terminaba creo el tema de esa vocación militante irrestricta con su sabiduría La verdad era una persona muy sábia Sí, pero además jugaba mucho la vemencia Era un apasionado, era un vehemente en todo lo que hacía Y eso no es un tema pequeño para un militante Hay militantes cerebrales Muy convencidos Claro, hay militantes cerebrales que valen Pero hay militantes que además del cerebro le ponen las piezas Y además le ponen la pasión Él ponía las tres cosas en juego Entonces así lo conocí yo Cuando yo estaba en el Instituto Provincial de la Vivienda Y él antes que yo era contador de la misma ¿Y eso en qué año fue tu caso? Claro, en 1966 Yo había terminado trabajo social Y entonces me invitaron a formar parte como equipo social Y me encuentro con este contador Y bueno, desde ahí nunca más nos dejamos de oler mutuamente por donde andábamos Entonces, ¿qué tengo de ese momento de él? No es que él funda el Instituto Él genera en el Instituto, yo diría, tres grandes marcas Una, la honestidad ultranza Cuando había que contratar empresas constructoras aquí y allá Dos, esta idea de decir El criterio de adjudicación de las viviendas Tenía que ser más que igualitario, justo A cada uno de acuerdo a sus necesidades Y tercero, esta demencia que yo te decía antes Era el que llegaba temprano a su trabajo y el que se iba más tarde que otros Jamás era un cumplidor solamente Sino que ponía siempre la llapa Y la llapa era justamente su concepto militante Entonces, te diría que la maravilla que vivimos juntos Es justamente la antítesis de lo que hacen en verdad Los que trabajan en la administración pública, ¿no? A las siete miran el reloj y a la una se van y dejan poca huella Él no, él en la administración pública en general Para no ser ingrato con gente que sí hace bien su trabajo Sí, sí Pero, ¿y este grupo de gente era un grupo que trabajaba organizadamente o nada más? No, no, no Nos unía solamente Nosotros con él ya empezamos a conformar otros grupos, ¿no es así? O sea que mi experiencia de él nunca es una experiencia individual como persona Pero en ese momento lo que me preguntaba de vivienda era tan solo el plantel humano que conformaba esa institución Paralelamente, él ya estaba fuertemente militando en la acción católica y demás elementos, movimientos familiares cristianos Y comienza a vislumbrar con mucha fuerza el que no era suficiente una familia cristiana O una vivienda pensada desde una perspectiva cristiana Entonces ahí es donde yo creo que él fortalece su misión política, ¿no? ¿Y cómo se fue dando esta progresión? Esta progresión yo creo que él logró unir en una sola texto En una sola vida, en una sola ética Tres cosas La visión evangélica La visión de una nación liberada Pensada en términos de patria grande, América Latina Y tercero, la capacidad de trabajo Entonces me parece que estas tres cosas a él lo llevaron a ir siempre, siempre trabajando con los sectores más fuertes en Santa Fe Ni siquiera me animo a decir progresista Los sectores que más fuertemente fueron pensando un otro país, una otra zona, una otra región, una otra ciudad Y un vínculo muy fuerte en aquel momento, fines de los 60, me imagino, con los sacerdotes del tercer mundo Exactamente A pesar de que esto fue solamente sacerdotes Los laicos, entre ellos yo también Éramos mucho más que lo tangencial que acompañaba Sino que forjábamos con nuestros queridos compañeros Sosagot Entonces en esta línea, Serra, por decir el padre Catena Varios más que no nombro, pero seguía eterno Fueron, junto con él, gente que de alguna manera personalizaba estas búsquedas profundas ¿Cómo se daba el trabajo social que hacían desde estos grupos de acción política también? Que estaban trabajando por el bienestar de la gente, en definitiva ¿Cómo se iba dando, si lo podés contar, para graficarlo a la gente, sobre todo que es de otras generaciones? Claro Yo diría que hay un tiempo A nosotros, por ejemplo, el caso de Sufrite para seguir en el eje de él Él nos llevaba a mi generación 15 años Yo hoy tengo casi 70 Nos llevaba casi 15 años Entonces yo creo que habría que marcar como un tiempo pre-66 Donde yo creo que marca un hito No el 70, sino el 66, que fue el embrión del 70 Donde él estaba más fuertemente marcada por las matrices más cristianas Como es Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica Desde el 66, a mí me da la impresión que él En todo el esfuerzo que se conoce, que ha hecho en relación a ATE, por ejemplo Él desarrolla un intento de ir más allá De lo que las propias matrices eclesiales le iban marcando en el tiempo Entonces yo diría que marcó hasta el 73, obviamente Por todo lo que significa el golpe militar Donde él siempre hizo esto que te dije antes Nunca fue un funcionario político Nunca fue un funcionario de la iglesia Qué maravilla Y sin embargo fue un permanente sembrador y constructor de cuadros Que le llamamos nosotros Yo siempre recordando la figura de Raúl Pienso en esa idea, la idea de constructor Claro Yo creo que Raúl en definitiva es uno de los grandes constructores Exactamente De la ciudad De la ciudad, sin duda Por toda la huella Toda esa calidad humana profunda Que ha marcado a varias generaciones Sí, sí Y las marcas de él fueron muy aguerridas No es solamente las marcas en términos ideológicos O digamos, teóricos Sino que cuando algo no la veía O no veía grupos humanos Que muchas veces habían estado junto con él Él no era políticamente correcto Y es eso Es una de las cosas que yo más admiro Era incorrecto En el modo de dividir aguas cuando había que dividirlas Y unirlas cuando había que unirlas Melita, te propongo hacer una breve pausa Y vamos a seguir charlando sobre Raúl Zufriti Una persona destacada que le dio mucho asentamiento Ya retornamos Se cuenta que desde el origen de la humanidad Fue la madre naturaleza la que nos cuidó La que nos supo contener y albergar Y la que nos proveyó de nuestros alimentos 1980 Fuegos del Litoral El mejor menú de pescados en su escenario natural Promoción Menú de pescados de martes a viernes al mediodía El agua es parte de nuestra vida Conservemosla Hidroplast www.hidroplast.net ¿Por qué ese cielo azul que todos vemos? ¿Por qué ese cielo azul que todos vemos?